Sí, claro, usted definitivamente es muy apasionado y alguna de la gente dice que usted ha estado envuelto y regresando a lo que estábamos hablando, ¿por qué usted cree que la gente es negativa con respecto a Batman? ¿Qué piensa usted de que ellos podrían hacer para mejorar su imagen con la comunidad? Creo que lo único que podemos hacer es pedirle el favor a la gente que se detengan y piensen por un momento. Si mira esto, o la mayoría de las cosas de Bitmain son de código abierto. Ellos donan dinero, criptomonedas a desarrolladores alrededor del mundo. Creo que son las personas o la empresa más exitosa de criptomonedas alrededor del mundo. Si usted se da cuenta, en la última conferencia de Nueva York, en una conferencia de Bitcoin, y es unas personas que no reciben Bitcoin, ¿se da cuenta la contradicción en esto? Yo creo que la gente debería celebrar lo que es Bitmain y entonces deberían preguntarse qué hace Blockstream, que no tienen ningún producto en el mercado en este momento. Y lo único que han hecho es detener el crecimiento de Bitcoin en el mundo entero. Yo creo que una de las razones por las cuales la gente es pesimista en cuanto a Bitcoin Cash es debido al nombre. ¿Dónde cree usted que se debería hacer la línea que separa, que debería o no debería llamarse Bitcoin? Yo puedo hacer una réplica el día de mañana y colocar algunas reglas y argumentar que mi versión de Bitcoin es la verdadera y la comparo o refuto lo que es el libro blanco de Satoshi Nakamoto. Y como Bitcoin nadie es dueño de ella y es un proyecto de código fuente abierta, creo que eso es algo que sucedió con su sitio web. Hubo alguien que le colocó el nombre a Bitcoin Cash y la llamó Bitcoin por un periodo corto de tiempo. ¿Qué nos dices al respecto? Creo que esa es la idea completa de un proyecto de fuente y de código abierto. Y bueno, de acuerdo a Bitcoin.com, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash es Bitcoin, yo creo que Bitcoin aparece como 10.000 veces en todas las páginas del sitio web de Bitcoin.com y solamente en una pequeña porción apareció Bitcoin es BCH, BCH y Bitcoin Core es BTC, mientras que en el resto del sitio web aparece Bitcoin Core es BTC, Bitcoin Cash es BCH. Y la gente hizo como, uuuh, si fuera la gran cosa en la internet. Y pues bueno, esto sucede muchísimo mejor para nosotros porque tenemos una publicidad gratuita. Tal vez algún día en el futuro vamos a cambiar de que todo diga que Bitcoin es BCH y vamos a ser bastante claros al respecto. Si usted lee el título del libro blanco, dice que es un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Eso no describe a Bitcoin Core, Bitcoin Core es alguna otra cosa. Yo les deseo éxitos en el proyecto a los de Bitcoin Core, pero Bitcoin Core no es lo que es descrito en el libro blanco. La versión descrita en el libro blanco es Bitcoin Cash, así de simple. ¿Usted cree que esta es la manera que se le debe dar el mensaje a las nuevas personas que llegan acerca de Bitcoin y de Bitcoin Cash y de la división que hay? Claro que sí, yo entiendo lo que usted está diciendo y es como un problema de que hayan dos Bitcoin, unas Bitcoin Core y unas Bitcoin Cash. Yo inclusive hice un video y quisiera que usted lo pusiera en la descripción acerca de cuál de las dos tiene más propiedades de Bitcoin realmente. Claro que sí, estoy de acuerdo en lo que usted dice de que se debería unificar las fuentes. Si usted busca en Bitcoin.com nosotros tenemos muchos artículos y mucha información, muchas herramientas en las cuales hablamos de las diferencias y hablamos de Bitcoin Cash y estoy totalmente de acuerdo en que la confusión se debería minimizar. Y de nuevo, no es Bitcoin Core los que están envueltos en la censura, son la gente de Bitcoin Core los cuales hacen todo este tipo de censura. Si usted quiere dividir la comunidad y crear confusión, la censura es una de las mejores herramientas para esto. Claro que sí, Roger, gracias. En cuanto a negocios y negocios utilizando Bitcoin Cash porque es más rápida, los costos en transacciones son mejores. ¿Cuáles son las historias de éxito que usted no puede compartir con la industria? ¿Cómo diría usted qué está sucediendo con la adopción de Bitcoin Cash? Las casas de cambio tienen adopción de Bitcoin Cash. También las billeteras tienen adopción de Bitcoin Cash. Blockchain.info tiene adopción, soporte y apoyo a Bitcoin Cash. Bitcoin.com apoya completa y totalmente a Bitcoin Cash. Bitcoin banks como por ejemplo bancos de Bitcoin como Coinbase tienen apoyo total para Bitcoin Cash. Yo te puedo mostrar en este momento cómo funciona Bitcoin Cash. Sí, sí, Roger, si podemos esperar por favor para eso. Ok, listo. Yo espero cuando todo esté listo. Ok, bueno. Si miramos por ejemplo las transacciones que han habido con Dogecoin, han habido muchísimas transacciones. Dogecoin o Dogecoin es como si fuera una moneda que es un chiste y pareciera que fuera mucho más aceptable y adaptada en muchas industrias, en muchos comercios. No, yo creo que la transferencia, la tasa que hay con respecto a Bitcoin Cash, Bitcoin Cash es muchísimo mayor. Creo que si te das cuenta de las transacciones que ocurren realmente, intercambios entre Doge y lo comparas con Bitcoin Cash, en Bitcoin Cash las transacciones son millonarias, multimillonarias con respecto a la comparación de estas dos monedas. Yo creo que es difícil decir, es una parte complicada de pronto intentar explicar o calcular porque pueden haber compras, pequeñas transacciones para café con respecto a grandes transacciones. Bueno, mira, acá hay un ejemplo. Voy a markets.bitcoin.com que es una versión mejor de coinmarketcap.com. En Dogecoin, la medida en las transacciones en las últimas 24 horas fueron 10 millones de dólares. 10.7 millones de dólares. Dogecoin 10.7 millones de dólares. Y si miramos Bitcoin Cash tiene 756 millones de dólares. Así que el argumento de que Dogecoin es más popular de Bitcoin Cash realmente no tiene sentido. Bitcoin Cash es al menos 75 veces mucho más popular que Dogecoin en términos de trading en el volumen de transacciones. Pero si nos damos cuenta, si de pronto tuviera más tiempo para buscar en Google la cantidad de transacciones en la cadena económicamente, bueno, y si multiplicamos el precio de Dogecoin y la cantidad de todas estas transacciones, mientras la misma cosa en Bitcoin Cash, Bitcoin Cash va a tener o va a haber mucha más libertad económica, mucho más movimiento económicamente hablando con respecto a Bitcoin Cash. Así que todo este plan acerca de la propaganda y la censura que hay, creo que mucha gente simplemente se siente y escucha y no utiliza la moneda de la misma manera en como yo la utilizo cada día. Mucha gente simplemente cree en lo que los medios de comunicación le ponen. Y si yo hago un argumento y pongo pruebas, te digo que voy a tener censura por estos medios y no van a colocar ni publicar lo que yo he puesto con pruebas. ¿Y qué se supone que yo vaya a pensar acerca de esto? Por supuesto que me molesta la censura. Creo que hay diferentes maneras de verlo. De acuerdo a ti y a tus cálculos, Bitcoin Cash tiene mayor volumen. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo está la comunidad internamente con Bitcoin Cash? ¿Cómo creería usted que Bitcoin Cash no tendría los problemas que usted menciona que ocurrieron con Bitcoin Core? ¿Qué nos dice al respecto? La respuesta corta es yo no lo sé. Creo que no cometería el mismo error. Creo que la última vez que la censura empezó a suceder, yo me quedé callado. No hablé lo suficientemente duro ni con bombos y platillos, no alcé mi voz, no dije nada porque yo pensaba que esta censura no iba a durar muchísimo tiempo. Y creo que si esto vuelve a suceder o sucede algo en la comunidad de Bitcoin Cash, yo te diré que le gritaré a los cielos, gritaré desde todo donde yo lo pueda hacer con muchísima fuerza. Yo ofrecí más o menos 100 mil dólares en cuanto a la censura para la plataforma Reddit para que colocara una persona, ni siquiera a mí o una persona que yo conociera, un moderador en esta plataforma que permitiera dar libres charlas, que permitiera a la comunidad expresarse la libertad de discurso, de la palabra. De hecho, ¿por qué no lo hacemos acá en tu show? Voy a dar un cuarto de millón de dólares. Son 250 mil dólares. Lo pueden convertir en cualquier querbitomoneda. Lo pueden dar a cualquier donación, a cualquier fondo que ustedes quieran, niños hambrientos en África, a cualquier academia, a cualquier caridad. Así que lo único que tienen que hacer es darle la oportunidad a moderadores que permitan la libertad de expresión, porque en R slash Bitcoin, en la plataforma de Reddit, ha dejado de haber buena discusión debido a la censura que ha ocurrido. Así que 250 mil dólares a la caridad que Reddit decida. Podemos ayudar a niños hambrientos en África y también apoyamos la libertad de expresión. Así que allí está Reddit. Si no tomas esta oferta, bueno, ustedes dicen que apoyan la libertad de expresión y si no lo toman, pues entonces esto no es totalmente cierto que ustedes apoyan la libertad de expresión. Un cuarto de un millón de dólares les daré para la caridad que ellos decidan.